¿Qué significa soñar con hielo? El estado congelado del agua tiene muchos mensajes ocultos para quienes sueñen con él, por eso, el significado de soñar con hielo no puede ser solo uno, ya que existen muchas formas en las que puede estar presente dentro del mundo onírico. Soñar con hielo tiene relación a tus sentimientos, pero, si se trata de una experiencia positiva o negativa, eso solo lo dirán los múltiples factores que pueden rodear a la experiencia. Entonces ¿qué significa soñar con hielo? Soñar con hielo es una expresión de frialdad en el amor o una invitación a llevar una vida más apasionada. Soñar con hielo. Falta de amor en tu vida. Soñar con hielo tiene mucha relación con tu corazón y tus sentimientos, pero también tiene interpretaciones diferentes según las circunstancias que rodeen al sueño. El hielo es un elemento que nos facilita de gran forma la vida y nos permite guardar nuestra comida para que pueda perdurar en el tiempo, por eso, este sueño no puede solo tener una interpretación ligada al amor, sino que puede significar mucho más de lo que piensas. Soñar con hielo en un vaso. Si tienes un vaso o un jarro con mucho hielo, eso significa que necesitas poner más entusiasmo a tu vida y volver a divertirte de alguna forma. Este sueño es una invitación a dejar de lado las complicaciones y a darte un espacio para la entretención junto a tus amigos. Soñar con una pista de hielo. Este sueño te dice que debes recuperar las ganas de divertirte y de pasar un tiempo con las personas que quieres, ya que solo te estás dedicando al trabajo y a las obligaciones. Soñar con una pista de hielo también es una evocación a la infancia y a los momentos bellos que pasaste en ella. Soñar con hielo bajo tus pies. Este sueño indica que tienes que cuidar tu salud, ya que podrías contraer una enfermedad muy pronto y eso te desestabilizará por completo. Esta experiencia también se refiere a que sientes que estás caminando por un terreno muy peligroso y estás acercándote de a poco al fracaso. Soñar con hielo en tus manos. Tener hielo en tus manos durante un sueño te habla de lo que crees poseer y que se irá rápidamente de tu vida, así que no te confíes demasiado, ya que podría perder mucho durante el tiempo que comenzarás a vivir muy pronto. Formas del hielo y sus interpretaciones. Desde el hielo en cubos, hasta los imponentes glaciares, la forma del hielo es variada y se nos presenta en nuestra realidad de maneras maravillosas, aunque estemos acostumbrados a verlas. Este sueño puede tener apreciaciones muy positivas dependiendo de la forma en la que encuentres el hielo. Soñar con un glaciar. Soñar con un glaciar te dice que solo estás viendo una pequeña parte de la vida y te estás complicando por ello, cuando podrías de verdad ver todo lo que tienes dentro para poder tener una vida mucho más exitosa y feliz que la que tienes ahora. Soñar con hielo molido. El hielo molido implica que estás confiando en algo que no te traerá grandes beneficios y que podría desaparecer muy pronto, por lo que no es bueno que te confíes demasiado. Soñar con hielo en cubos. Este sueño está relacionado a tus deseos de entretenerte más y al anhelo de poder pasar más tiempo junto a tus amigos. Es importante que tomes en cuenta esta experiencia ya que te dice que debes dejar de dar tanta importancia a tu trabajo y necesitas divertirte un poco más, para así poder despejar tu mente y rendir mejor en tus obligaciones. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!